¡Feliz Día, mamá! ¡Sualice! ¡Y cómo no le recordar este tema! ¡Éxito 2023! ¡Ven a Chabalitos! ¡Hey, hey! ¿Quién no recuerda este tema? Este tema al estilo de Chabalitos ¡Oye! ¡Es cierto y fuerte! ¡Es cierto y fuerte! ¡Venida Silvia! Deja la cosa como está Que los dos se nos perdieron Todos nos saben mi amar Yo por haberte querido Ahora que quieres continuar Si ya no será lo mismo Sin suelito de cristal Sin suelito de cristal Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Para apuntarme en el negro Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Y me equivoqué Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Y me equivoqué Dime que me equivoqué Dime que que quieres continuar, si ya no será lo mío, sin solito de cristal, sin solito de cristal, ya nada podrá unirlo. Dime que me equivoqué, que le faltó a tu cariño, yo sé que tú nunca tendrás, ni que combate conmigo. Dime que me equivoqué, que le faltó a tu cariño, ni que tú nunca tendrás, ni que no hayan ido. Dime que me equivoqué, que le faltó a tu cariño, yo sé que tú nunca tendrás, ni que combate conmigo. Dime que me equivoqué, que le faltó a tu cariño, Dime que me equivoqué, que le faltó a tu cariño, y que le faltó a tu cariño. ¡Buenos, buenas! Soy Bésico de Boa, al estilo de Chabalitos, les agradecí, Reventando la Tarima, en Lima, Perú, y hoy, en Buenos Aires de Arrendina. ¡Gracias! ¡Gracias!